Bueno, el Frente Amplio, en esta nueva etapa, está retomando y sistematizando los contactos con contrapartes del universo progresista. Y comenzamos por el vecindario, por la región. Ya hicimos una visita a Chile, donde tomamos contacto con las fuerzas políticas que sintonizan con el Frente Amplio. Es lo que haremos en el correr de las próximas semanas en Cuba y México, y antes de fin de año lo haremos también con Colombia y Brasil. Están pendientes también Bolivia y Argentina. Y en el correr del año próximo, iremos ampliando progresivamente el radio, y seguramente vamos a tocar la Europa nórdica, la Europa mediterránea y Norteamérica también. Son planes de trabajo, digamos. Es retomar y sistematizar los contactos que vienen desde hace mucho tiempo también. Esta historia no empieza con nosotros. ¿Qué es lo que arroja alianzas de ese tipo o contactos de este tipo? Son contactos, son contactos entre contrapartes, bueno, que tienen vínculos desde hace mucho tiempo. Se trata casualmente de actualizar esos vínculos, de intercambiar opiniones en un mundo tan incierto y complejo al mismo tiempo. Yo cuando venía para acá, venía pensando cuál fue la última vez que estuve acá en esta mesa. Creo que fue cuando publicó el libro. Ahí está, bueno, pero en el 2020 fue por un motivo específico, digamos, que era la publicación de un libro. Pero creo que la última vez fue en el 2019, que viene como subsecretario de Relaciones Exteriores. No ha pasado tanto tiempo, ¿no? Desde entonces, pero han pasado muchas cosas, ¿no? El mundo del 2019 e incluso el del 2020 no es el de hoy. Y vaya entonces si tenemos un panorama complejo e incierto. Las dos cosas, ¿no? Y bueno, y eso amerita casualmente, bueno, mantener contactos, intercambiar opiniones, visiones, inquietudes, interrogantes, alguna certeza. Y bueno, tratar de enfrentar juntos los desafíos del futuro. Cada uno de su especificidad, por cierto, ¿no? Nosotros no vamos en estas misiones que hace el presidente del Frente Amplio, no vamos a decirle a los demás lo que tienen que hacer. Tampoco vamos a que nos digan lo que tenemos que hacer nosotros. Se trata, casualmente, de reuniones, bueno, entre contrapartes afines para hacer una puesta a punto. Pero afines, ¿hasta qué punto? Porque usted decía, vamos a reunirnos con los sectores progresistas. Si uno puede entender claramente a quién se refiere en Brasil, por ejemplo, pero si uno va a Cuba, ¿quiénes son los progresistas? ¿El progresista es el gobierno dictatorial? ¿Es afín al Frente Amplio? Bueno, con Cuba tenemos una relación histórica. Una relación basada en el mutuo respeto y en la no injerencia en asuntos internos, como la tenemos con todo el mundo. Nosotros, reitero, no vamos a ningún país a decirle lo que tienen que hacer, ni tampoco vamos a que nos digan lo que tenemos que hacer. No andamos por el mundo extendiendo certificados de buena conducta. Nunca lo hicimos, ni lo vamos a hacer. Pero no se trata de eso. Sí, creo que se trata de eso. ¿Usted se siente afín al gobierno de Cuba? Yo me siento afín al Frente Amplio. Yo me defino por lo que soy. Nos vamos a reunir con la gente afín. Allá donde voy, me reúno con quien me recibe. Y, naturalmente, yo me siento afín al Frente Amplio. Eso es lo que soy. Respeto experiencias, trayectorias ajenas. Las respeto, como también exijo respeto por las mías. Pero la pregunta respondida a usted es que nos vamos a reunir con gente afín. Por eso le pregunto. ¿Se siente afín? Yo me siento afín al Frente Amplio. Pero entonces retiramos lo que se va a reunir con gente con la cual se siente afín. Yo me reúno con contrapartes. Las afinidades son otra cosa. Pero, en concreto, sobre el gobierno cubano, ¿qué opinión tiene? La opinión que he tenido siempre. Respeto la soberanía de los países. Reitero, no soy quien para andar por el mundo dando certificados de buena conducta o de mala conducta a nadie. Tampoco los acepto que me los tiendan a mí. O sea, no se va a pronunciar. Exactamente. Y lo que tenga que decirse lo digo a los cubanos. Como lo he hecho siempre. Bergamino, ahora, ¿el Frente Amplio, de alguna manera, mide el impacto político y también social que puede arrojar en nuestro país que viajen a reunirse con las autoridades cubanas en un marco de críticas al régimen cubano? Nosotros, por supuesto, que siempre actuamos con un sentido precautorio. Por supuesto que siempre, cuando hacemos algo, medimos las consecuencias. Y que advierten de esa situación. Sí, medimos las consecuencias, sin duda. También medimos los compromisos y los valores. También eso. No solamente actuamos en función de un marketing político. ¿Y en Cuba se van a reunir con opositores? La agenda la organizan los anfitriones. Si usted me pregunta si yo me he reunido con opositores... No, sé que sí. Sí. Lo sé, lo sé. Y sé que ha tenido problemas por eso. Pero le pregunto ahora, en este caso, como representante del Frente Amplio, ¿no? Estamos armando la agenda. Falta un mes todavía. Hay algo que no me queda claro, de todas formas, es... Porque ustedes no van a reunirse con gobiernos, como es el caso de Cuba, por ejemplo. Es que no somos gobiernos nosotros ahora. Ahí está. Se van a reunir efectivamente... Se van a reunir con otras partes políticas. Evidentemente con movimientos políticos, con partidos políticos. Usted lo decía, que los entienden afines. En algunos casos, nosotros no somos gobiernos, somos un partido político. No somos la cancillería del Uruguay. Sobre la cual sería bueno hablar también en estos minutos, ¿no? Nos reunimos con otras partes políticas, sociales, culturales, referentes de distintos tipos. Con uruguayos residentes allá donde vamos. Pero sí tiene sentido la pregunta del Edo a propósito de la afinidad con el gobierno cubano. Está claro que el cubano les va a armar la agenda para que tengan contactos con opositores porque no lo permite la oposición. En algunos países las contrapartes, los jefes de partido coinciden con... Bueno, jefes de partido, de gobierno también. Cuando fuimos a Chile, el presidente Boric tuvo la deferencia de reunirse con nosotros, ¿no? ¿Espera lo mismo de Díaz-Canel? Díaz-Canel reúne la doble condición de jefe de su partido y de jefe de gobierno. Y el presidente de la república. Veremos. La agenda se está armando. ¿Pero la agenda la arma en ellos? En todo caso, este tema lo podemos conversar a la vuelta. Perdón, ¿la agenda la arma en ellos? La agenda generalmente la arma en la anfitrión, en base a los intereses también del visitante. Y en eso estamos trabajando en este momento con los... O sea que recibir a disidentes o opositores, difícil. La agenda se va a armar, se está armando. Me quedó la duda de si considera que este viaje a Cuba para el Frente Amplio va a ocasionar consecuencias positivas o negativas en la sociedad uruguaya. Va a ocasionar el mismo impacto que puede ocasionar un viaje a Bolivia, a Brasil, a Arabia Saudita, a Qatar... No, porque estamos hablando de un régimen político dictatorial. Sabemos que a algunos les gustaría, a otros no. Pero así es la democracia. Es imposible contentar a todo el mundo. Y desconfía de los que dejan contento a todo el mundo. ¿Leyó el libro de Liscano sobre Cuba? No todavía, logié. Es un debe todavía. ¿Liscano fue subsecretario, como usted, de los gobiernos del Frente Amplio? Exacto. Director de la Biblioteca Nacional. Es un buen amigo mío. Le leo un pasaje. En Cuba no hay libertades de ningún orden. Es la dictadura del Partido Comunista. Más concretamente es la dictadura de la familia de Fidel Castro y de un pequeño grupo de generales y de burócratas que durante seis décadas aceptaron y aplaudieron los delirios mesiánicos de su jefe. Unas líneas más adelante define a Castro como un dictador cruel. Yo no vine a comentar libros ajenos. Pasemos a otra pregunta, si quieren. ¿No tiene nada para decir? No vine a comentar libros ajenos. En todo caso, si usted tiene un programa sobre libros y demás, gustosamente. Pero no vine a comentar libros ajenos. ¿Qué pasa que más que el libro... Yo puedo comentar el mío. Es una idea, digamos, que es una persona de izquierda reconocida. Esa pregunta trasládesela a Liscano. Es que Liscano... No me gusta opinar, primero, sobre el libro, es que no he leído. Y segundo, sobre... No soy quien para comentar opiniones ajenas. Vengo a un reportaje, no vengo a un comadreo. En su... Pero no estamos proponiendo un comadreo. Me parece una pregunta legítima. ¿Usted es el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio? Se están iniciando una gira con distintos países, entre los cuales aparece Cuba, con todos los señalamientos que sabemos que Cuba tiene. Es parte de una pregunta lógica la que estamos planteando. De todas formas, le pregunto sobre su libro. Usted lo publicó hace un par de meses. Un libro justamente también sobre lo que usted ha podido conocer en su experiencia sobre Cuba. Ahí, según destacaba el observador, en sus páginas refiere a la falta de liderazgo político de Miguel Díaz Canel, de quien habla de que es un presidente digitado desde arriba y sin mayores logros en el ejercicio del cargo recibido. Que el reimpulso posible se dará en la medida en que Cuba se normaliza a sí misma a partir de lo que fue, lo que es y lo que quiere y lo que puede ser. No hay revolución que dure 60 años, ni el socialismo que se postula es perfecto y definitivo. Usted también tiene sus críticas sobre Cuba. Eso sí, lo confirmo. Díaz Canel es una persona digitada desde arriba. Sin duda, creo que fue electo de una forma que no es la tradicional acá en Uruguay. Pero bueno, yo respeto las decisiones de un país soberano. Pero con ese régimen y con ese partido es con quien el Frente Amplio entiende que tiene que estrechar lazos de afinidad. El Frente Amplio mantiene vínculos con un amplio espectro. Pero no están yendo a todos los países, ¿no? Bueno, a la vez no se puede ir, ¿no? No, pero están haciendo un corte que es bastante claro. No están reuniéndose con presidentes, están reuniéndose con sectores afines. Estamos haciendo una serie de misiones. Todo a la vez no se puede. Vamos por partes. De acuerdo a lo que usted escribe en su propio libro, o por lo menos lo que se desprende de alguna de esas frases, la revolución cubana como revolución terminó. Reitero, no hay revolución. ¿Qué es una revolución? Bueno, así lo ha planteado siempre. La revolución es un momento. Es un fogonazo. Es un momento. ¿Cuánto duró la revolución estadounidense, la de las 13 colonias? ¿Cuánto duró la francesa? ¿Cuánto duró la mexicana? ¿Cuánto duró la rusa? ¿Cuánto duró la china? Es decir, la revolución no es eterna, no es permanente. Son momentos, son fases. ¿Y lo que queda después de esa revolución? Y bueno, es decir, las revoluciones son una especie de falla geológica, donde nada es igual que antes. Y bueno, lo que viene después son otro tipo de procesos. Pero bueno, creo que... Y de los lugares que va a visitar y la gente con la cual se va a entrevistar, ¿cuál le despierta especial interés o expectativa? Todos. Todos por igual. Todos por igual. Porque bueno, son procesos bien diferentes, ¿no? Cada uno con sus particularidades. Hay una cosa bien interesante, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra región? Algunos autores hablan incluso de una segunda ola progresista en América Latina. Yo admito que los oleajes son movimientos bastante complejos y el término progresista es un concepto bastante amplio. Sin embargo, las cosas que están pasando en América Latina tienen algunas peculiaridades en nuestra región, ¿no? Primero que nada, los procesos que se están dando se están dando en el marco del funcionamiento democrático y mediante procesos electorales. ¿Democracias imperfectas? Sí. ¿Procesos electorales con nubarrones? También. Pero miremos lo que pasa en otros rincones del mundo. ¿Cuáles serían las democracias imperfectas? Ni siquiera... Miremos lo que está pasando en otros rincones del mundo donde ni siquiera hay democracia, ¿no? O donde los procesos electorales vayan si tienen nubarrones, ¿no? Por lo tanto, creo que este es un dato a destacar. Lo que está pasando en América Latina se está dando en el funcionamiento de una democracia imperfecta y mediante procesos electorales, sí, complicados, pero hay elecciones. ¿En esta parte del mundo cuáles son? En el mundo no hay. ¿A qué se refiere? Y en la democracia tampoco. Incluso, y no estoy hablando solamente del tercer mundo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Miremos lo que está pasando en el llamado primer mundo. ¿A qué se refiere en concreto? Bueno, miremos lo que está pasando en Europa. Hay elecciones, creo que ustedes mismos lo estaban mencionando hace un rato. Se aproximan elecciones en Italia, ¿no? ¿Y qué está pasando en Polonia o en Madrid? Podría ganar la tema de la derecha, ¿no? Pero son elecciones, ¿no? Sí, son elecciones. O, a ver, ¿qué pasó el 6 de enero del 2021 en Washington? ¿Recuerdan? El asalto del Capitolio lo dice. ¿Qué le parece? ¿Eso es normal? ¿Tenemos un auge en el mundo de procesos populistas? ¿Eso ocurre en Europa? ¿Ocurre en América? Esta es una peculiaridad. La otra peculiaridad, a diferencia de lo que pasa en otras regiones del mundo, los procesos acá no se dan por cuestiones territoriales, por cuestiones étnicas o religiosas. Si ustedes recorren el mundo, van a ver que hay en muchos lugares del mundo, hay realmente conflictos serios, de esta índole, no en nuestra región. Acá, si se quiere, los conflictos y las competencias se dan en términos políticos, son competencias políticas. Acá no hay un problema religioso o territorial o racial. Acá se dan en términos políticos. También están demostrando estos procesos la incapacidad que ha tenido la derecha, la electoral y la nueva electoral para instrumentar su propio proyecto. Han sido buenos para, por ejemplo, para provocar el desplazamiento de la presidenta Rousseff en Brasil. ¿Y qué vino después? ¿Fueron eficientes en eso? ¿Y en lo demás? ¿Qué Brasil tenemos hoy? Pero en la llegada de Bolsonaro. Fueron eficientes para sacar a Evo Morales. Pero en la llegada de Bolsonaro usted no ve también... Pueden regular lo de Evo Morales, ¿no? También el sacar... Yo no estoy defendiendo a Evo Morales. Digo, hubo un desplazamiento, sin duda. Pero me parece lo de Brasil interesante. ¿Pudo eso evitar el triunfo de Arce? No. ¿En la llegada de Bolsonaro no ve una responsabilidad de la derecha, pero también del PT? Las cosas siempre son multifactoriales. Las cosas no suceden porque sí, ni debido a un solo factor. Sin duda hubo múltiples factores. Entonces, acá también estos procesos están demostrando cierta incapacidad de la derecha para instrumentar su propio proyecto, ¿no? Aquel que promovían, aquel que plantearon en los respectivos procesos electorales y que dijeron que iban a implementar. Hay dificultad. ¿Y qué proyectos de la izquierda exitosos? Ahí está. Y a eso voy. Inteligente su apreciación, ¿no? Porque también estos procesos están demostrando la diversidad del campo progresista. No es lo mismo lo que pasa en Colombia que lo que pasa en Chile, que lo que puede pasar en Brasil o lo que está pasando en Bolivia. No es lo mismo. Hay actores diversos. Por eso fue muy aguda su acotación. Sin duda, esto demuestra impotencia y demuestra diversidad y desafíos. Ah, muchísimo. Pero lo mío no era una acotación, era una pregunta. ¿Qué proyectos exitosos identifica de parte de la izquierda, ya que hay dificultad de la derecha? Acá no se trata de... Acá no se trata de... En política, a mí la palabra éxito no es una palabra que me atraiga demasiado. Bueno, usted decía, la derecha está teniendo dificultades en instrumentar su proyecto. Hay proyectos perfectivos. ¿En qué casos ve que la izquierda no ha tenido esa dificultad? Dificultades hay siempre. Hay siempre. ¿Quién no las tiene? ¿En qué ámbito de la vida no tenemos dificultades? Pero no entiendo el diagnóstico, entonces, que está haciendo. Entonces, esto también demuestra la diversidad de proyectos que hay, que no son iguales, no hay una fórmula mágica, no hay un patrón único. Por eso mismo, perdón. Eso requiere un gran esfuerzo, significa un gran desafío, sin duda. Un desafío desde todo punto de vista. Por eso, perdón, pero a usted le molesta que le preguntemos sobre Cuba. No, a mí no me molesta. No, para nada. Simplemente digo... Justamente, como hay una gran diversidad, no es lo mismo Boric que Díaz-Canel, y como el Frente es el principal partido político del Uruguay, uno, lógicamente, intenta tratar de situarlo para que la gente entienda con quién se siente más afín. La gente no es boba, ¿eh? La gente no es boba. No, no, yo estoy seguro que no. No, no es boba. No es boba. Yo respeto muchísimo... Por ejemplo... Respeto muchísimo... La gente es muy sabia. Eso no estoy seguro que sí. Es muy sabia. Por supuesto. Y muchas veces nos da muchas lecciones, cotidianamente. Y el Frente las ha recibido. Pero eso también... Como todos. Todos en todos los órdenes de la vida. Todos en todos los órdenes de la vida. Y en materia política, la política no solamente se hace en los despachos, no solamente se hace en los sitios oficiales, no solamente se hace en estos ámbitos. La historia, la política, se hace también en las cocinas, en las plazas, en las calles. Quería hablar de la cancillería, dijo. ¿Cuál es su opinión sobre cómo está manejando el gobierno de la cancillería? Bueno, creo que la interpelación de hace 48 horas algo demuestra, ¿no? La interpelación fue muy útil y productiva. Fue muy útil y productiva. por cuánto nos permitió conocer de primera mano algunas cuestiones que circulaban a nivel de prensa, por otros medios. Y quedó claro que en este caso especial faltó coordinación interna, interministerial e intraministerial, especialmente en el Ministerio del Interior. Faltó sentido común, porque este no era un caso habitual. Requería una atención especial. Y en ese sentido también faltó. En el sentido común este no era un trámite habitual. Y sigue faltando responsabilidad política. Sigue faltando responsabilidad política. ¿Esto termina acá? No. No. Primero que nada habrá que esperar las investigaciones en curso a nivel ministerial. Creo que también la Fiscalía de Corte anunció, informó, que leería atentamente las actas de la interpelación y según lo que surgiera de las mismas, eventualmente... El Frente Amplio, de todas formas, no marcó que entendiera que hubiese algún tipo de ilegalidad que pudiera tener una repercusión penal. Parece, digamos, el fiscal de Corte podría ir por ese lado. Ahora, después, quedaron preguntas sin responder. Vamos a insistir con que queremos respuesta a esas preguntas quedaron sin responder. Esa decena de preguntas. Y en función de eso, veremos. Veremos. Seguramente el tema pasará desapercibido, pero pasan tantas cosas desapercibidas, digamos, de acá en más. Esto no termina acá. Esto seguirá. Es el tema que... Es el tema, pero tal vez dentro de algunas semanas ya no sea el tema. Pero bueno, es decir, las cosas, aunque pasan desapercibidas, pasan. Y bueno, este tema seguirá. Sin duda alguna, seguirá por los canales buenos que correspondan. Esto demuestra también, bueno, cierto estilo de conducción, donde... ¿Cómo lo definiría? Falta la coordinación, falta la debida coordinación, falta también el debido sentido común. Y falta la responsabilidad política, reitero. ¿Usted cree que los... Como dijo el Frente Amplio, deberían dar un paso al costado los dos ministros? Y yo... Este... Yo siempre apelo a la sensibilidad, no solamente política, sino personal. ¿No? Yo sé lo que haría yo. ¿Usted renunciaría? No puedo decir lo que hacen los demás. ¿Usted renunciaría? Sí. No hubo renuncias en episodios similares en el gobierno anterior, ¿no? ¿Y qué episodio similar a este hubo? Y el de Rocco Morábito es... El ministro Bonomi presentó renuncia. Bueno, pero... Que el presidente no lo aceptara es otra cosa. No, eso no es renunciar. No es que... Presentó renuncia. No es que Vázquez lo secuestró en el Ministerio del Interés. Presentó renuncia y que el presidente no lo aceptara es otra cosa. O sea, se equivocó Vázquez a no aceptarla. No estoy para comentar esas cosas ahora. Me parece de mal gusto realmente entrar a valorar si el presidente Vázquez se equivocó o no. No, me parece que es una pregunta que no corresponde. Pero corresponde también a que usted dice que el ministro corresponde a la hora de definimos nosotros. Lo que pasa es que... Lo que le hacemos. No, lo que pasa... Le explico por qué creo que corresponde. Porque usted dice que tendría que irse el ministro. Bueno, no se fue. En algún lugar pasó algo que no se fue, digamos. El presidente no lo aceptó. Por eso. Entonces ahí estuvo el error. El presidente no lo aceptó. Punto. Ahí estuvo el error. Yo no estoy... ¿Quién reitero? Yo no voy a entrar a responder esa pregunta. Me parece que no corresponde, sinceramente. Es una cuestión de elemental respeto al presidente Vázquez. No logro meter una pregunta que me quiera responder, la verdad. Afina la puntería. Afina la pregunta. Afina. ¿Ha salido de la noche de la nostalgia? No, no, no. Pero bueno, por lo menos me la respondió. Primero que nada, por varias razones. A ver. Encontré algo para que me respondan. Bueno, ahí está. Bárbaro. No soy muy nostalgioso. Y segundo, ya no tengo edad. Bueno, pero creo que va todo el mundo, ¿no? Sí, claro. Sí, pero bueno, no voy a ir, no voy a ir. Pero acá pregunta, sí, la pregunta es eso. Vuelvo a Cuba, ya que no quiere hablar de la Cancillería, vuelvo a Cuba. Hace unos días estuve conversando con una militante disidente, Carolina Barredo, seguramente la conozca. Es una activista cubana que fue echada de Cuba, estuvo varios meses presa en realidad en su domicilio con este método que tiene el régimen de que te ponen la policía en la puerta de tu casa, no te dejan salir, no hay un juicio, estás así sin saber, tenés que abrir la ventana todos los días, fijarte si estás preso o no estás preso. Algún día la dejaron salir, la llevaron presa y la desterraron. Y una de las cosas que ella contaba es que cuando vino acá a Uruguay a hacer su gira, no logró que nadie en el Frente Amplio la recibiera, a excepción de una persona que no quiso decir quién era, que la recibió de manera secreta porque no quería que al resto de los Frente Amplistas supieran que se estaban juntando con ella. ¿Por qué cree que hay tanto problema en la izquierda en general para aceptar a la disidencia cubana sabiendo lo que decíamos al inicio de que usted lo ha hecho? O sea, puede hablar porque sabe del tema y porque ha recibido críticas en ese sentido. Pero ¿por qué cree que pasa eso? Yo no conozco a la señora Barredo y yo soy el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales. A mí no me llegó ninguna solicitud de entrevista. No sé por dónde habrá canalizado, no sé por dónde habrá canalizado, pero a mí no me llegó. Y si me hubiera llegado, yo lo reitero, he hablado con personas... Tengo mis límites también. Hablo con opositores o serios que tengan autoridad moral para... Es difícil una dictadura saber quién es. No, se sabe, se sabe. Ah, usted sabe. ¿Cómo sabe? Hay actitudes que pueden medirlo. Entonces, reitero... Y hablé con ellos dentro de Cuba, no afuera. Pero bueno... No hay una estrategia del gobierno cubano en esto de echar dirigentes fuera del país, porque justamente la izquierda latinoamericana lo que hace es toma toda la disidencia cubana como gusanos y entonces los pone a todos en ese escalón moral en el cual con estos no converso, quedan todos homogenizados allí y dejan de escuchar discursos críticos que no son los mismos que estaban en Miami desde los 60. Esa es una buena pregunta para el gobierno cubano, que no integro. Pero creo que la pregunta que hace Nico apunta a por qué existe esa... Lo contaba con la anécdota, ¿no? Nadie la recibía. ¿Por qué existe esa... Esa evasión, ¿no? Ese vacío... Reitero, a mí no me llegó ninguna comunicación. ¿Usted nunca recibió críticas por recibir disidentes cubanos? Sí, claro que sí. Entonces ese problema existe en la izquierda latinoamericana y en la uruguaya. Yo no recibí ninguna comunicación de esta persona, ninguna solicitud ni nada, ¿no? Sinceramente. Y la pregunta que tú hacías, de la forma que se hace, es una pregunta que no me corresponde preguntar a... Es una pregunta para la izquierda. No, no, es que la izquierda uruguaya... Le estoy preguntando a la izquierda latinoamericana, a la izquierda uruguaya... Esa pregunta no te la tienes que hacer al Frente Amplio, lo hace al Partido Comunista Cubano, al gobierno cubano. Nosotros no somos, reitero, no somos embajadores de nadie en Uruguay. ¿Está claro? No. De nadie. Pero son partidos que sienten seguridad. Nosotros no le decimos a nadie lo que tiene que hacer, ni tampoco nadie nos dice lo que tenemos que hacer nosotros. Pero lo eligen como sus amigos, ¿no? Bueno, pero... Amigos tenemos en diversos ámbitos, en diversos países, de diversas tonalidades. Pero les cuesta mucho hablar de Cuba y lo ha demostrado usted en esta entrevista. No, yo hablo, yo hablo. Bueno, pero... Yo hablo. Vaya, publiqué un libro. ¿Le parece que no? Sí, pero no. ¿Le parece que les cuesta hablar? No logra definir si es una dictadura o no es una dictadura. Realmente. Realmente. Mire, eso no me corresponde decirlo a mí. Si usted me pregunta si es la democracia que yo quiero para mi país, no. Recién dijo hace unos minutos que en nuestra región había muchas o algunas democracias imperfectas. ¿Cuáles son, Bergamino? Todas. 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 ¿Y usted cree que la democracia uruguaya es perfecta? Por suerte son todas perfectibles. La uruguaya también. Esa es, si se quiere, la sabiduría de la democracia. El encanto de la democracia. No es perfecta, pero es perfectible. La frase del presidente chileno Gabriel Boric, que es uno de los emergentes justamente de esta ola que usted decía de regreso de la izquierda de América Latina, diciendo que es inaceptable que en Cuba haya presos políticos. ¿Usted la hace suya? Bueno, respeto la opinión de Boric. ¿La hace suya? Respeto la opinión de Boric, te reitero. No me ponga a comparar. Otra más que... Impenetrar. ¿Usted sabe lo que me hace acordar? A ver. Cuando yo estaba ante el juez militar. Ah, bueno. Entonces un periodista. Que me ponían... Sí. Acá. Acá o en Cuba. Donde me ponían dos andaribeles y yo era Tupa Bolche. ¿No? Yo le pregunté si una frase de Boris... Entonces un interrogatorio era tú eres Tupa, entonces... ¿No? O si no, si era Bolche. ¿No? Y realmente no era ni una cosa ni otra. Igual marché preso. Usted me hace acordar, ¿sabe qué? A Volentini en la dictadura que no podía responder. Ah, me parece una comparación de mal gusto. La suya también. Pero usted le acaba de decir... Me parece una comparación de mal gusto. La suya también. Lo que sí se puede comparar es la dictadura cubana con la dictadura uruguaya. Eso también tiene punto de contacto. Pergamino, antes de irnos, si estábamos hablando de amigos... Me hubiera gustado hablar de muchas otras cosas. Bueno, le voy a hacer otra pregunta. Estaban hablando de amigos del Frente Amplio. La vicepresidenta Cristina Fernández está atravesando una situación judicial. Bueno, se le piden 12 años de prisión. ¿Cuál es la postura del Frente Amplio ante esta situación? ¿Es de respaldo hacia Cristina Fernández? Nosotros seguimos con atención lo que pasa en Argentina, como lo que sigue en otros países. Lo que sucede en otros países. No somos ajenos. Sin duda alguna, Cristina Fernández, hoy por hoy, con sus luces y sus sombras, como todos, es la figura central de la política argentina. Eso está claro, ¿no? Y recibe apoyos y también desapruebos importantes. Creemos que hay una estrategia de judicialización de la política, y en especial sobre ella, muy importante, muy fuerte. ¿No cree que la acusación sea verosímil? Yo no conozco a fondo la causa esta por la cual está siendo juzgada, la llamada causa vialidad, no conozco detalles. Hay todo un contexto, sí, de judicialización de la política, que no creo que le haga bien a la democracia ni a la política. ¿Y el Frente Amplio va a apoyarla como Frente Amplio? Eso lo vamos a ver, lo estamos viendo en estas horas. ¿Tiene expectativas respecto a la posibilidad de avanzar en un TLC con China? Bueno, creo que hay que ser bastante más preciso en los términos. China ha anunciado su disposición a seguir avanzando en negociaciones comerciales para fortalecer el intercambio comercial y la cooperación económica entre ambos países. Es una buena noticia, es una buena noticia. Que también nos incumbe a nosotros, porque para llegar a este momento en el cual China dice bueno, estoy dispuesto a negociar con Uruguay, Uruguay en su conjunto transitó un largo camino, que empezó en el 86 con el cambio comercial en el 88, es decir, esto es un largo camino. Que el Uruguay en su conjunto transitó. Y de esos casi 30 años, 15 fueron de gobiernos frente a Amplistas. Y en esos 15 años creo que se avanzó bastante en ese sentido. Mire, hoy en día China y Uruguay tienen aproximadamente unos 180 protocolos, acuerdos, memorándum, que son los que pavimentan estas negociaciones. De esos 184 acuerdos, 120 fueron suscritos durante los 15 años de gobierno frente a Amplistas. Y 70 y tantos durante los últimos 5 años, en el periodo 15-20. Por lo tanto, no somos ajenos a este proceso. No queremos decir esto, no estamos diciendo con esto que esto es gracias a nosotros. No. Fuimos protagonistas importantes. Estamos, es decir, una buena noticia por Uruguay. Hay que ver cómo sigue. Yo calculo que, supongo que tras los anuncios, se estarán ajustando ahora los términos de referencia. ¿Qué son los términos de referencia? ¿Qué voy a negociar? ¿Cómo lo voy a negociar? ¿Con qué metodología? ¿Y en qué plazos? Y ahí se juega buena parte de la negociación. Una negociación que, bueno, que nunca es fácil. Negociar con China no es fácil. Nunca es fácil negociar con nadie. Pero con China, por un problema elemental de asimetrías, es especialmente difícil. Hay que negociar también con el Mercosur. Y hay que negociar también acá adentro. Bueno, ¿y le parece bien cómo se maneja el gobierno en el Mercosur? Bueno, es decir, tenemos un Mercosur. Es una buena pregunta esa, ¿no? Buah, gracias. Buah, me agradezco mucho. No me puedo ir sin decir. Me agradezco mucho, sí. Es decir, parecería que el Mercosur está en modo pausa, ¿no? Por razones extra bloque, panorama global bastante complicado, incierto, ¿no? Y también por razones intra bloque, ¿no? Es decir, el principal socio del Mercosur, si bien somos todos iguales, pero naturalmente Brasil está en un proceso electoral que terminará, bueno, hacia fin de año. Bueno, hay como un modo pausa. ¿Qué pasará en Brasil? ¿Qué hará Brasil después? ¿Qué pasa en Argentina? ¿Qué pasará en Paraguay? Parecería que el Mercosur está en modo pausa, ¿no? Hay algún politólogo argentino que estuvo recientemente acá en Uruguay que habló incluso en forma un poco provocativa. Dijo que él percibe hasta un proceso de desintegración en los procesos de integración. Hice un juego de palabras ahí. Uruguay ejerce la presidencia pro-temporal del Mercosur en este semestre. No se nota, pero la estamos ejerciendo. ¿Breviamente está en modo pausa? ¿Por qué vienen elecciones en Brasil y en Argentina o por problemas más importantes? Yo creo que por varios factores. Reitero, por problemas extra bloque, sin duda. El mundo está bastante complicado, ¿no? Está bastante complicado y además con un pronóstico bastante incierto. Esas son razones extra bloque, ¿no? También hay razones intra bloque, Reitero, y también hay razones propias de cada país. Ariel Lorgamino, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos pronto. Nosotros tenemos que hacer la primer pausa del programa. Nos vamos con el tema que elegí yo para la nostalgia. Ojos rojos.